¡Hola, buenas! Este es un nuevo vídeo de Amantes Literarias, ella es Teresa, yo soy María. Y hoy os traemos un vídeo en el que os vamos a hablar de series perturbadoras y turbias. Esperemos que os gusten y no os gusten a la vez, porque si no vais a estar tan traumatizados como nosotras. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que en Instagram y TikTok somos y en Twitter y nada, dentro de vídeo. La primera serie es Love, Deaths and Robots. Actualmente la podéis encontrar en Netflix. Es una serie de capítulos muy cortitos y autoconclusivos. Normalmente habla de temas de ciencia ficción y fantasía y transcurre en otros mundos. Utilizan técnicas de animación súper diversas. Podéis encontrar unos hechos como muy realistas, otras estéticas un poco más en tono blanco y negro, etc. El caso es que esta serie es muy rara, pero al mismo tiempo engancha muchísimo. Y el hecho de que los capítulos duren algunos 5 minutos y otros 15, te hace ver uno detrás de otro y te la acabas y no te das cuenta de que te la has acabado. Que fue lo que me pasó a mí que me la vi en unos pocos días. Os voy a hacer el resumen de uno de los capítulos que se llama Cima Blue, que es uno de los que me pareció más raros. Aviso, spoiler. Habla del sentido de la vida, de la naturaleza de las cosas, del buscar y conocerse a uno mismo. Cuenta la historia de un artista que dibuja cuadros y siempre utiliza un color azul concreto. Dibuja, por ejemplo, el espacio y en medio un cuadrado de ese tono azul que es el Cima Blue. Conforme avanza la historia, ese hombre va remodelando su aspecto físico y se va convirtiendo en un robot. Va poniéndose piezas, se quita un brazo, se pone el brazo de un robot, se quita un trozo del ojo, se pone el de otro y así. Un día... Ahora verá. Un día reúne a mucha gente, gente del mundo de las celebridades y tal y periodistas, para comentar algo. Y es que quiere despedirse del mundo por todo lo alto. Resulta de que se lanza a la piscina ya convertido en robots y acaba resurgiendo como un robot limpiador de fondos de piscina. Que fue su origen, porque él no era un hombre. Él fue un robot de fondo de piscina que se convirtió en un humano conforme la evolución iba pasando. Esta es la serie que me recomienda. Sí, pero es que está muy guapa. Y es un capítulo muy reflexivo y que me ha encantado que tiene metáforas. Es muy raro. Yo creo que tengo la misma cara que todo el mundo que esté viendo este vídeo. Me encanta cómo él va relatando su historia a una periodista porque quiere informar al mundo de cuáles fueron sus orígenes y de cómo va a acabar. Y es que es muy, muy raro y os lo recomiendo un montón. La serie tiene algunos capítulos, vais a flipar, y además algunos hechos como animación que os juro que parecían reales. Yo pensaba que eran personas, porque eran muy, muy, muy detallados hasta el mínimo... Buah, me encantan. Os lo recomiendo. Ahora yo voy a hablaros de The Umbrella Academy. Es una serie que podéis encontrar en Netflix y la primera temporada se publicó en 2019. Y hasta de hace poco tenéis la tercera temporada disponible en Netflix, así que corré a verla. Es una serie rara, ¿vale? Pero está guay. La serie 43 mujeres de todo el mundo dieron a luz el 1 de octubre de 1989. Con la peculiaridad de que al principio de ese día ninguna estaba embarazada. Todos esos niños tienen una serie de habilidades, ¿vale? Especiales. Y siete de esos niños son adoptados por un multimillonario muy excéntrico, que les pone de madre un robot. Y cosas muy raras. El número uno es mitad mono y tiene superfuerza. Otra tiene como... no sé si se llama susurro. O por ejemplo, te dicen, por ahí se susurra tal. Pues tú lo haces, ¿sabes? En plan, tiene poderes psíquicos. Klaus puede ver a los muertos y también es drogadicto. Y luego está el número cinco. Eso es drogadicto porque ve a los muertos y eso lo ha trastocado. Eso. Lo ha trastocado. Es que su padre también los obligaba a hacer cosas que no querían. Y de pequeño lo llevaba a un cementerio y lo dejó allí. Y él se creía que los muertos se iban a comer. Entonces muy bien no termina. Y resulta que el número cinco, que es mi favorito, el actor es... me encanta. Resulta que puede ver el futuro y se traslada en el espacio y en el tiempo. Y su problema es que cuando tenía 15 años se trasladó al futuro. Y vivió durante 40 o 50 años en lo solo. Porque se trasladó después del fin del mundo. Entonces él estaba solo. Y llega trastocado. Bueno, es una serie muy rara. Muy rara, bizarra y todo lo que podéis... Pero a mí me ha encantado. Yo la recomiendo. Es rara de cojones. O sea, va a ir a tercera temporada y una de las luchas. O sea, yo me quedé... Es que no puedo hacer spoiler. Pero os la recomiendo muchísimo. La siguiente es My Husband One Feet. La podéis encontrar en el catálogo de Netflix también. A ver. A ver. No sé cómo cantaré. Una muchacha se muda a una nueva localización para estudiar en la universidad. Es japonesa. Cuando está montando un mueble, se mete un vecino a su casa. Se pone a ayudarla a montar al mueble. Ella que nunca... Que es tímida. Y la gente nunca se ha tomado esas libertades con ella. Pues entonces se queda un poco en shock. El muchacho acaba de montar el mueble. Se va al frigorífico. Se coge una bebida. Se la sirve. Y todo esto mientras ella se queda, pues, con cara de flipada, ¿vale? Porque no sabe qué está pasando. Resulta de que él es muy cercano, muy abierto, muy natural. Y ella, como os digo, es más recatada. Llega un día en el que tienen relaciones sexuales. Pero es que comienzan la relación romántica de una forma muy rara. Como por conveniencia. Viven al lado y, pues... Para compartir alquiler. Tienen relaciones, pero ella parece que padece vaginismo. Y, obviamente... Es que no sé si puedo decir esto sin que no censure YouTube. Bueno. Que... No se puede llevar a cabo. Entonces, están súper mal informados. Me parece esto tremendo. Porque es una serie que está ambientada en la época actual. Vaya, que puedes acceder a un ordenador. Y si no sabes lo que te pasa, informarte o le preguntas a alguien o hablas con alguien. Pues estos no, no hablan con nadie. Y eso me estresa. Luego también hay una escena bizarrísima, spoiler, en la que un hombre le mete un dulce tamaño fosquito a ella en la boca. Y cuando ya lo tiene masticado, hace que se lo pase de una boca a otra. No, agarres un poquito. Es asqueroso y muy raro. La serie... Es lo que estoy pensando. La premisa de la serie... No, no, no. La premisa de la serie consiste en eso. En que una chica no puede tener relaciones sexuales con su marido. Y habla de toda la... O sea, toda la serie habla de eso. De que no consiguen tener relaciones. Pero es que, de verdad. Es un despropósito de serie. Se toman unas confianzas que yo no veo normales. Es que yo no me voy a la casa de nadie y me pongo a ayudarla a montar un mueble cuando no la conozco de nada. Es que no es normal. Y sin hablar, es muy rara esta serie. Pero aún así, os recomiendo que la veáis para traumaros tanto como yo. Que me encanta. Ahora yo voy a hablaros de Insatiable, que es una serie de Netflix que comenzó en 2018. Solamente tiene dos temporadas porque no la han renovado. Así de mala tiene que ser. No, es porque es rara. Pero tuvo muchísimas aceptaciones. O sea, y se ha visto muchísimo. Pero de lo rara que es y lo que representa, no quieren hacer más temporadas. La protagonista es Debbie Ryan, que es súper famosa por Disney Channel. Tiene la serie Jessie. Yo no voy a la serie. Y un montón de series... Bueno, es súper famosa. Pues bueno, la protagonista, Patty, tiene sobrepeso. Y por eso recibe un montón de bullying por parte de sus compañeros en el instituto. Un día en una pelea, ella se rompe la mandíbula. Y claro, pues cuando te la rompes, tienes que tomar una... O sea, toma una dieta muy estricta. Va a ser solamente líquida porque la tenía rota. Que es lo que pasa que con los meses, cuando vuelves al instituto, está buenorra. Porque claro, la ha desgastado muchísimo y tiene un cuerpazo. También se está buenorra siendo gordita. Bueno tía, ahora está muy buenorra. Que todo el mundo la amiga. Se queda guau. Y ella lo que quiere es vengarse de todos aquellos que le hicieron bullying. ¿De qué forma? Es que estoy imaginando. Bueno, es cazada por Bob, que es un cazatalento y se dedica al mundo de la reina de la belleza. Y le dice que ella puede tener posibilidades. Y empieza ella a ir a concursos y empieza a ganarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto le da a ella mucho estrés. Y aunque intenta hacer deporte y tal, empieza a comer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, empieza a comer y también a matar gente. Que bueno, no pasa nada. O sea, la primera vez... ¿Cómo que la primera vez? Hay una primera vez. Oye, la primera vez fue sin querer. Bueno, las primeras veces fueron sin querer. Luego ya, conforme a hacer la serie, te vas dando cuenta de que... Oye, párate un poco. Y lo mejor es que, claro, como tiene cara de buena, todo el mundo es como... No, ella no va a hacer nada. Ay, ha desaparecido este, no pasa nada. En fin. Es una comedia de humor negro que, como os digo, yo me reí muchísimo. ¿Se comió a los muertos? No, no, no. Ah, es que ya me hablaste de una peli así y ya. Solamente los matas. La serie tuvo muchísimas estaciones. Netflix fue, creo que, una de las más vistas, ¿vale? Pero Netflix ya quitó, a partir de la segunda temporada ya la quitó por lo que podía representar o por cierto tipo de censura que quisieron hacer, cosas que no me parecen bien. Porque, oye, es una comedia, ¿vale? Que yo no me voy a liar a matar a gente para ser la reina de belleza aquí de... No, ¿vale? Pero, en fin. Yo estoy esperando otra nueva temporada. Yo creo que os va a gustar, nada más que... Porque es bizarrísima, o sea, muy rara. Pero es que te ríes al mismo tiempo. Porque es que... En fin. Yo no la había visto, ¿no? O sea, no sabía que existía. La siguiente es Made for Love. La encontráis en el catálogo de HBO. Os contamos la premisa del primer capítulo para no hacer demasiados spoilers porque esta serie está mejor que la otra. Te la recomendé porque la vi y dije... Hostia, es que es rara, ¿eh? Rara se le queda corta. Cuenta la historia de Byron Google, que es un hombre muy rico, que ama la tecnología e ir descubriendo cosas así científicas, tecnológicas y tal. Uno de sus inventos es un cubo que simula la realidad virtual, por así decirlo. Conoce a su mujer, que se llama Hazel, y parece que tienen una historia idílica dentro de ese cubo. Todo idílico. Tienen unas playas inmensas, un bosque, una casa muy bonita, un delfín en la piscina. ¿Qué pasa? Que Hazel empieza a dudar de si su relación es adecuada. Entonces decide escapar y lo siguiente que vemos de ella es que aparece en un alcantarilla y sale de la alcantarilla. Ella resulta de que se ha escapado de la casa de su marido porque él pretendía meterle un chip en la cabeza con el que poder controlar lo que ella hacía, que veía, a dónde iba y demás. Ella ha pasado, no sé si eran 10 años, encerrada en ese cubo. No ha visto a nadie más que a su marido y a la gente que su marido consideraba adecuada. Cuando se escapa, acaba en casa de su padre, que su padre tampoco nos está muy bien de la cabeza. Porque tenía... sí. Sí, la tenía. Ya no está con su madre. Ahora su nueva pareja es una muñeca hinchable. Sí. Pero lo peor de la serie es que a mí, Byron, o sea, me caía mal porque era un narcisista, pero a la vez me gustaba. Me gustaba, tía, porque en verdad la quiere, pero a su lado desquiciante, tía. Pero es que a mí me... Yo no quiero que me quieras así. Pero tía, a mí me gusta. Él, digo... Es un controlador. Sí. Sí. Pero está malito del cerebro. Hay que removerlo. Oye, hay segunda temporada y se va a hacer otra nueva, que la están haciendo ya. Estoy deseando. Estoy deseando. Yo quiero saber, ¿para qué está el delfín ahí? Ni en qué día me ha quedado la duda. Ahora yo voy a hablaros de otra serie de Netflix, que es Santa Clarita Dayette, que empezó en 2017. Y está protagonizada por Drew Barrymore y Timothy Olifam, ¿cómo se diga? Bueno, pues los dos son una pareja de agentes inmobiliarios que tienen una hija y viven en un pueblo llamado Santa Clarita. Todo muy bien, son muy buenas agentes, pero un día ella, de hecho que he enseñado una de las casas, empieza a vomitar. Pero empieza a vomitar y vomita a lo bestia, ¿vale? O sea, vomitar mucho. Vomita tanto que al final está secada al suelo y su marido cree que ha muerto, ¿vale? Pero y mientras, en el trayecto de que van al hospital y tal, ella despierta y dice que no, pero que cree que ha echado un órgano, ¿vale? Y sí lo ha echado. Bueno, cuando llegan a casa, porque ella dice que está bien, que van a ir para casa, que se siente estupenda, ven que no tiene pulso. Y conforme va pasando el tiempo, se van dando cuenta de que o come carne o se empieza a pudrir. ¿Qué tipo de carne? ¿Carne animal? No. Otra, pero una obsesión con los canibalismos, ¿eh? Tienen que comer carne humana. Entonces, pues, ya está, se empiezan a cagar, pero, oye, gente mala. Y además, me encanta porque empiezan a idear un plan. Claro, porque la carne hay que mantenerla fresca, como en fresco en la película. Entonces, pues, tío, una persona grande, que es la que ya mata al principio, oye, van... Con cada muerte van mejorándolo porque no van a liarse y ya mata tanta gente. O sea, mata a uno, lo va descuartizando, lo guarda en la nevera y ella, pues, se lo va comiendo poco a poco. La va curando como los jamones por dentro de los meses. Me estoy imaginando eso. Ella, pues, la familia tiene que lidiar con esa nueva realidad y ver qué hacer para curarla. Porque se ha convertido en una zombie, por así decirlo. Pero, oye, ella cuando no tiene hambre es genial, ¿eh? Es que no sé cómo procesar esto. Y luego, yo soy la rara. Al final del vídeo decís quién ha ganado, si la serie de Teresa o la es mía. De rara, digo, si a ella o la es mía. Y eso ha sido todo por hoy. Esperemos que os haya gustado. Votad abajo. ¿Te interesa, Tim María? Recomendadnos. Es más, ¿quién está más perturbada de las dos? Recomendadnos más series turbias, por favor. La de The Voice ya la tenemos más que incluida. Así que necesitamos... Haremos otra tanda. Si tenéis series raras, por Dios, dejadla en comentarios que yo las veo. ¿Por qué me gustó lo raro? No lo sé. Me gusta la gente tóxica, tía. Soy una tóxica. ¿Por qué? Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Que le deis el like, corazón y todo. No, no es una mala progresiva. Uy, se me ha caído algo. Yo. ¡Mi tuerca! Joder. Pues menos mal que es de las que tienen... Tote y otro color. Que no sea transparente. ¿Ya? No. No sé si dar una oportunidad. Ay. Pero los mato sin querer, tía. No pasa nada. La cuarta o quinta es muy tal mejor si es queriendo, pero no pasa nada. La cuarta o quinta es muy tal mejor si es queriendo, pero no pasa nada.